Pero yo creo que... ¡Oh, Dios, que cierra el pico! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Erika, por favor! ¿Y qué tal fue? No pasa nada. Muchas gracias. 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 ¿Aló? ¿Aló? Amigos, amigas, salgan todos de sus casas, bienvenidos sean todos vecinos, a este es un nuevo punto de encuentro, bajen, bajen, sí, como les decía, el nuevo punto de encuentro aquí en la residencia de Aguilar. Bajen todos, salgan de sus casas, venga, 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 todos están bienvenidos a esta gran inauguración. Sí, pero Wendy, ¿qué haces en patines, hija? Acuérdate de tu estado. Pero es solo por un ratito, hasta que duele la inauguración. Ah, pero te estoy yendo con cuidado, señora. No te preocupes, Pechita, no va a pasar nada. A mí no me parece que una chica en su estado camine en patines. No, venga, 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 venga. Ay, hija. Hola, mamita. Por fin la gorda va a tener su negocio. Ay, sí, ojalá le vaya bien. Ay, no te hagas ilusiones, todo lo que han abierto en este local ha cerrado. Ay, mamita, no seas tan pesimista. No te conté, Ricardo Mendoza llamó a la casa. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería? No sé, hablar con Humberto. Ay, qué raro. ¿No te parece extraño? Sí, raro, porque con quien tenía que hablar era contigo. ¿Qué dijiste? No, 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 nada, nada. Mamita, ¿y dónde está Manuela? Ah, la mandé a hacer otra dirigencia. Pechita. Oye, ¿qué haces tomando café? ¡Vamos a la inauguración! No sé, compadre. He discutido con Adriana y le he mandado a su cuarto. Está castigado. Cierras a mi sobrina, a Francisco. ¡Vamos a la inauguración! De ahí se amistan. Sí, eso pienso hacer, pero en un rato. Anda avanzando y ya nos encontramos ahí. Anda, anda. Sí, sí. ¿Qué? No he venido a hablar de la inauguración. He venido a hablar de Mónica. No me digas que te invitó a salir otra vez. No. Conmigo no pasa nada. ¿Entonces? Es contigo la cosa, hermano. ¿Conmigo? Dime... ¿Qué piensas de Mónica? Que... que... que es una linda persona, que... que es mi mejor amiga, que quiere mucho a Adriana... ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? Mónica está enamorada de ti. ¿Mónica? No. Oye, Marce, mira, la inauguración del local de Marisol. Así no me digas. ¿Qué pasa? ¿Sigue molesto todavía por lo de la mañana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Geni. Amigos, la verdad que para mí es un orgullo inaugurar este local. Cuando pensé hacer este negocio, pensé en ustedes, en un lugar de encuentro donde puedan venir con la familia, donde pueda tomarse ese cafecito por la tarde o quizás simplemente compartir con los amigos. Así que espero que se vuelva su lugar preferido. Gracias. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. ¿Te pasa algo, Maricón? Es muy feo. Me gastaste el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú. Vienes y desplazas a mi soledad. Me vas atrapando. En este momento la gorda está inaugurando su localucho de última. ¿Y? ¿Le estás esperando? Yo no voy a ir, mamita. Este es el momento perfecto para la venganza San Cocaí. Claro, amiga. Tienes razón. Creo que ya lo de nosotros tenemos que tomarlo más en serio. Héctor. ¿Sí? ¿Estás tratando de decir algo? Sí. ¿Qué te parece si te lo digo mejor? Con una piedra. Ay, bueno, creo que todos queremos continuar con la inauguración, ¿no? Y como esta chica Marisol no ha llegado aún. Pero no cállense a la boca, estoy hablando. El doctor Mendoza llegó. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!